Santiespíritu y Cienfuegos. En el caso de Santiespíritu, tendríamos gramas industriales, Matanza Cienfuegos y en el caso de Cienfuegos, Santiespíritu, Pinal de Río, Santiago de Cuba, La Tuna. Bueno, ahí ha tenido que ver mucho la situación epidemiológica en los territorios, la situación que tenemos con el hospedaje y otros aseguramientos que requieren hacer. Estamos en el centro del país, las dos burbujas, por lo tanto yo creo que caminamos igual del siguiente al centro, el oriente al centro y es bastante mal. Por lo tanto las responsabilidades individuales, el cuidado, las medidas, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Es una serie atípica con condiciones realmente muy, muy complicadas y no podemos dar el uso de burbeos. Nosotros no podemos burbeos a parar las burbujas. Cuando arranquemos, primero burbujas, después estamos con el pato y seguimos avanzando. Y tratar de volver a tener un cierre bonito, porque lo que aspiramos es que no se nos complique ningún atleta, que estén nuestras máximas figuras, que los equipos puedan estar representados, pero hay que ir buscando ya el cierre de las 60 series a finales de febrero, según da el calendario que hemos estado previos.